Es uno de los competidores que con ese carisma y esa sensibilidad se ha entrenado a los gobernantes en el gallantino de los compañeros el señor Steve Palacios de la ciudad de Monterrey ¿Tú nos indicas, Steve? Tiempo, señor Steve Bien, corre el tiempo, no se abriga el cronómetro Tiene, comienza con un tremendo backflip, bastante alto Con tour down Tiene hacia lo que es Está pegando al wallride ahí Agua, perdiendo, ha caído El aplauso, Agua, del pie Agua, ha sufrido, paramédicos, por favor, paramédicos Esa caída, esperemos que no Pero sí sufrió una lesión bastante fuerte ¡Espierta ya! ¡Espierta ya! ¡Espierta ya! ¡Espierta ya! ¡Espierta ya! ¡Espierta ya!